COSAS MALAS VIVE LA VIDA VEO NINGUNA PIER QUE LA AGRECIÓN Pero de esta saga, esta saga la verdad que yo siempre quise hacer un podcast sobre esto Porque le tengo bastante cariño, pese a que hay mucha gente que por ahí se decepcionó Después de la 1 por el rumbo que tomó y en qué quedó Yo la banco, la verdad que la banco bastante Antes de hacer este podcast volví a ver la primera, que para muchos es la mejor Y a mí mucho no me había convencido porque yo empecé con la 2 esta saga Y ahora que la estoy viendo de nuevo la 1, la verdad que me gustó bastante Dije, che que bueno, porque la que me parecía la más floja Me terminó pareciendo bastante, bastante buena Así que voy y dije, ya, ya está, da para hacer un podcast sobre el cubo Iba a hablar en realidad sobre Jokuto Noke, no sobre Berser Pero es una buena oportunidad como para arrancar estos viernes de videos Dedicándole un podcast a esta saga y ya directamente decir De cierta manera me saqué de encima y íbamos a divulgar un poco la palabra De que carajo, que corno es la saga del cubo Muy bien, les cuento un poco como arrancó esto Yo estaba en la escuela y tenía un amigo, un vecino que se llamaba Fabio Que él tenía un montón de películas Y en una de esas vi que entre los DVDs que tenía, tenía justamente la película del cubo Tenía la segunda, el cubo 2, hipercubo se llama La cuestión es que dije, che Fabio me prestás esta película, el cubo Que hace mil años, en un tomo de Gantz que compré en español Justamente en Camelot Justo estaba al principio de la misión de los dinosaurios Y un personaje decía, esto de Gantz no será como esa película donde hay un montón de personas atrapadas en un cubo Yo dije, mirá que heavy metal, que Oku Hiroya nombre esta película Después, bueno, pasó esto de que Oku Hiroya es muy fan del cine Y todo el tiempo habla de Volver al Futuro De duro de matar y todas esas cosas Pero, en su momento, cuando era el primer tomo que yo tenía de Gantz Que era el principio de la misión de los dinosaurios Que un personaje haya hablado del cubo Ya automáticamente me despertó el interés Dije, que es una onda Gantz ¿Cómo será esta cosa? Así que le pedí a Fabio la película Me la prestó Y ahí fue cuando miré el cubo 2 Por ser el cubo 2 Y algo que quiero aclarar O sea, las películas del cubo Si bien tienen una continuidad Son como muy películas individuales Vos podés ver la 1 Y no entender nada Ver la 2 No entender un corno Y ver la 3 Y más o menos entender qué corno fue todo lo que viste Pero bueno, la 2 realmente me pareció copada Ahora, para hablar cronológicamente Sin spoilers, ¿no? De qué se trata la trilogía del cubo Es básicamente empezar por la primera La primera es una peli que Si no ves ninguna más Y si no sale ninguna más De las películas Que al final, bueno, si salieron dos más Te va a dejar satisfecho Se va a tratar de unas personas Que están metidas dentro de una habitación Es una habitación que, bueno Tiene forma precisamente de cubo Y que no tiene techo O sea, va a tener una puerta adelante Una puerta atrás En cada lado, ¿no? Arriba, abajo En los costados Siempre va a haber una puerta Que es como un cuadradito Todo siempre tiene forma de cuadrado De cubo La cuestión es que, bueno En una habitación va a haber una persona Después abre una de las puertas Encuentra otra Abre otra puerta Por ahí no hay nadie Abre otra puerta Y encuentra otra Y se van juntando El grupo de protagonistas Hasta acá vos decís Ok, ¿y por dónde viene la mano? ¿Cuál es el chiste de todo esto? ¿Qué es lo que tiene de Gantz? Es como un poco, ¿no? El juego de Gantz De estar adentro de una habitación Pero lo que tiene Heavy El cubo Que bueno, acá está un poco El gore que tiene Es que las habitaciones Por lo general Tienen trampas O sea, vos abrís una puerta Y podés, con suerte Entrar a otra habitación Exactamente igual O por mala suerte Entrar a una habitación Que si vos hablas Detecta el sonido Y salen un montón de Pinches ultrafilosos Y te matan O puede ser que detecte el calor Y te sale un lanzallamas Y te prende fuego O bueno Siempre se activan por algún motivo ¿No? Por ahí Cuando caminas Te sale como una red Que te corta en pedazos O sale como una especie De agua que te rocía En una especie de ácido Que te va comiendo De a poco Super Heavy Con escenas muy gores Muy fuleras La primera película Bueno, las trampas Son más que nada Primitivas Tirales Son lanzallamas Son bastante básicas En cambio En la segunda película Ya van a ser trampas Super Más tirando al lado Imaginario Y la tercera Bueno, son trampas También un poco más distintas ¿Qué pasa? ¿Cómo salir del cubo? O sea Si tenés Un cubo de posibilidades De diferentes puertas Y tenés trampas Y hay lugares Donde no hay trampas ¿Cómo descifrar Cuando hay una? ¿Cómo descifrar Cuando no hay otra? ¿Qué pasa Cuando el grupo De protagonistas Se vuelve tan carismático O tan bancable Que no te da pena Si muere uno Y vos decís Ah, loco No estaría bueno Que no muera ninguno Pero Son todos muy copados Loco No puede ser esto Y cómo salís del cubo O sea Cómo llegás al punto Donde haces Ok Habitación sin trampa Habitación sin trampa Habitación sin trampa Y hasta dónde Hay que seguir acá Va a llegar un punto Donde puede que Solamente hayan trampas Va a estar heavy O puede ser Que sí o sí Para encontrar la salida Tenés que pasar Por una salida Por una puerta Que te lleva A una habitación Con trampa O sea Sería en realidad Una trampa Ir por la que está vacía Y en realidad Sí o sí Tenés que ir Por poner un ejemplo Que es algo Que pasa en la primera Ir a esa habitación Donde no podés hacer ruido Evitar Esos alfileres Esas púas E ignorar la habitación Que en teoría No tenía trampa Pero bueno Es bastante enquilombado Los protagonistas En la primera Son un grupo Bastante clásico Y copado Son un vegeta Que es como el mierdero Un viejo Que es como el sabio Que la tina re clara Una enfermera Una pibita Que aparentemente No sabe nada Es una piba re normal Y después vas a tener Al protagonista Que es un policía Que es medio violento Tiene todo un pasado Medio heavy Y un chabón Que es discapacitado Ese grupo Que al principio Es como que es muy Genérico Después se va a empezar A conocer entre ellos Va a llegar a un punto Donde se van a estresar Van a mostrar Lo peor de ellos mismos Va a ser un poco Como pasa siempre Que en realidad El peor enemigo Como decía Gantz Un poco El peor enemigo Es uno mismo La incertidumbre De no saber Por qué están ahí Porque no se acuerdan nada La incertidumbre De no saber Por qué Cómo salir Quién maneja esto Va a ser que Discutan entre sí Va a estar muy bueno La verdad que Me copó mucho La Uno Le tenía Le tenía poca fe Después de haber visto Las dos y las tres Tantas veces Dije no La Uno No estaba buena Me terminó copando Algo que también Bueno Que también bueno Me gusta mucho De La Uno Es que es una película Que puede ser Tranquilamente individual En un momento Si bien tiene un final No les voy a spoilear Uno de los protagonistas Bueno de hecho El Vegeta Dice Llega a la conclusión Dice Tal vez Esto en realidad No tiene explicación Solamente es una Trampa Que trabaja Ojo La ilusión De un plan maestro O sea Como diciendo Por más que le encuentres La vuelta a esto No tiene explicación Hay cosas en la vida Que simplemente Pasan y listo Y te quiere dar Como ese mensaje También de Increíble Cómo todo el mundo Piensa que tiene que haber Alguien que controla El cubo O por qué lo hicieron Capaz que simplemente Diferentes personas Hicieron algo Una parte del cubo Pero nadie En realidad Lo controla Como que De cierta manera Es una inteligencia Que se mueve así O es algo Que ni siquiera Hay que pensarlo Solamente están ahí Vivir el momento La verdad que la peli La 1 Tiene muy buenos momentos Seguramente Lo peor de la película Puede que sean Las actuaciones Son todos Actores redes Conocidos Y por momentos Es medio trucho Medio como de la B Cómo actúan Me hace un poco reír Porque digo Uy esto Esto por momentos Qué corno es Pero realmente Vale mucho la pena La 1 Si la pueden ver Lo más probable Es que le pase Como a mucha gente Que la 1 Te deja Si bien te deja Con un montón De preguntas Y te deja un poco Como qué mierda Es esto Está como pensada Para eso A mí lo que me gusta Es que dentro de todo Cierra Tiene un final Que cierra Ahora La segunda película Y además Te deja un poco Esa idea Esa duda De decir Vale la pena Que esta gente Se esfuerce Tanto Por llegar A un objetivo Por llegar Al final del cubo Por salir Por descubrir Quién está Haciendo todo esto O en realidad Lo mejor Es directamente Sobrevivir A las trampas Como si fuera Una especie De metáfora Las trampas Los problemas Que uno tiene En la vida Y no dar Demasiadas vueltas Pero bueno Para ir dejando La 1 La 1 es muy buena Vale mucho la pena Pero si te quedas Con ganas de más De profundizar Un poco más En el misterio En qué más posibilidades Se presta Para este tipo De tramas Ya viene la segunda La segunda Que fue la primera Que yo vi Y la verdad Que me encantó Las trampas Se va a ir Todo por el lado De la otra dimensión En esta segunda Hay mucha más imaginación Pero es ciencia ficción Para mí De la buena Hay situaciones Como por ejemplo Que vos Abras Una de las puertas Del cubo Y en realidad Lo que veas Del otro lado De la puerta Es a vos Discutiendo Con la otra persona En una situación Que pasó Hace dos horas Como si fuera Que estás viéndote Al pasado En la otra habitación Increíble Eso a mí Eso a mí Me encantó O trampas Que son como Rayos láser Pero Como No sé De otra dimensión Todo muy raro Muy confuso El elenco De protagonistas No me lo olvido más También Está muy bueno Pero la dos Lo único Malo que tiene Es que a nivel Cuanto más Pueden Profundizar En la idea Del cubo Avanza Muy poquito El final Posiblemente Te va a dejar Como diciendo Ah ya quiero Ver la tres Y espero que Me expliquen Un poco más Si bien la dos Es súper disfrutable Porque es súper Entretenida Para mi gusto Lo poco Que te muestra Como avance De el verdadero Objetivo Y todo esto Me la deja Un poco Un poco Insatisfecho Es como viste La escena extra De Marvel Cuando a veces La escena extra Te da pie Para que se venga Una re heavy O a veces Es un chiste Nada más A mi me pasa eso Esta peli Está muy buena La dos Pero no me dice nada En cambio La tercera Que se llama El cubo cero Me parece genial Porque la tercera En realidad Al ser el cubo cero Es un poco Como el origen De todo Pero bueno Si es la tercera Se toma como si Fuera una tercera Película Pero se aplica Y también En una especie De sentido De ciclo En que vos Estás viendo el final Pero a la vez El principio Ya con esto Genial Se acaba de largar A llover Son las 3 de la mañana Mientras hago este podcast Porque prometí Que los viernes Iba a subir uno Y bueno Se presta Para ya hablar De la última La última película Mi preferida Sin duda El cubo cero El cubo cero Porque es mi preferida El cubo cero Porque acá Se va a profundizar Muchísimo Pero muchísimo En Más o menos En qué época Ocurre todo Más o menos Qué pasa con Y realmente Vigila lo que está pasando En el cubo Porque en la uno Se habla de que Posiblemente Estén siendo observados Dentro de ese Juego de trampas Y se va a tratar Bueno Sobre un poco Las personas Que están detrás Del cubo ¿No? Tampoco quiero revelar Demasiado Pero Es muy interesante Tampoco ojo Tampoco es que Te va a contar La super trama Y que va A satisfacer A todo el mundo Pero para mí Con haber mostrado Tanto Mucho más Que en la segunda Me parece genial Los protagonistas También te caen bien Son raros La música Está muy buena La música Está genial De la tres Los personajes Algunos ya son Medios tipo anime Súper Extravagantes Las personalidades Muy buenas El final Muy heavy Toda la película A mí la verdad Que la tres Se consigue en youtube O sea Cubo cero Y la vi ya Un montón de veces De hecho quería hacer El podcast Y dije no Tengo que remirar Aunque sea la uno Porque Es la única Que me acuerdo Bastante La tres Pero la tres Tiene tantas sorpresas Que tampoco Los quiero Spoilear En sí Bueno Conclusión De lo que sería La saga del cubo Que la recomiendo Bastante Y justo Esta semana Me enteré Que va a haber Un remake Japonés Es una saga Que bueno Si te gusta Gantz Si te gusta Ese tipo De series En donde Un grupo De personas Que son Al principio Todos héroes Y heroínas Y ejemplos A seguir Están en una Situación al límite Súper confusa Que no entienden Que tienen que ir Resolviendo misterios Que tienen que Sobrevivir a trampas Gore Súper heavy Donde hay tripas Carne Caras derretidas Esqueletos Crueldad total Y bueno Y van a terminar Mostrando lo peor Onda Lado Seinen Onda Te acordás De Berserk El rey de Midland Bueno Heavy Son gente Muy jodida Y es una película Si es una película Ciencia ficción Mezclado con Terror Mezclado con Seinen Mezclado con Misterio Garpa bastante Si entras En el juego Del cubo Te va a copar Yo lo que digo También con Algunas personas Por ejemplo Este amigo Guido Que me dijo Que bueno Le gusta Si las películas Del cubo Están buenas Pero él Como que necesita Una cuarta Que te explique Todo Pero bueno La cuarta Nunca llegó Y para mi gusto Está bien Para mi gusto La trilogía Y ojalá Que la japonesa Sea como un Spin off raro Que no Tenga una trama aparte Pero que use La idea del cubo Me gustaría Que sea como El multiverso No del cubo Como Está la cuarta Que también la podés Tomar como Bueno Que la japonesa Sea la cuarta Una cosa así Que los japoneses Sigan haciendo Me interesa mucho Como los japoneses Van a tocar Toda esta idea Si le van a encontrar Otra respuesta O que Otra metáfora Porque bueno El cubo También es una metáfora Según muchos Críticos Que bueno Tiene mucho sentido De que el cubo En realidad Tampoco les quiero Espolyar demasiado Pero es como una metáfora De las personas Que están En este mundo Sobreviven A todas las situaciones Que les toca Ahora la pandemia Yo que sé Los accidentes Las cosas que te puede Pasar en la vida Que eso serían Como un poco Como las trampas Y las personas Que mueren Después son las personas Que te están observando Tirales desde el cielo Una cosa así Media flashera Pero Bastante profunda Y lo que está bueno De las sagas Que es tan misteriosa Y te explican Tan poco Que vos terminás Vos terminás Inventándole un poco La trama Es que pasaría Si Gantz Nunca te hubiera explicado El origen de todo Y seguiría siendo Un super misterio Que bueno Suele pasar Puede que en algún momento Algunas personas Que mueren Terminan cazando Extraterrestres Como en Gantz Andás a ver Hay que morirse Para saberlo Por ahí realmente pasa Y el cubo Tiene eso Una de las frases Más memorables De la película La tercera Es Un día Tú podrías Despertar aquí adentro Heavy O sea Un día estás tranqui Te dormís Pum Apareciste dentro del cubo No te acordás bien Cómo entraste Eso es lo heavy No recordar Cómo entraste Al cubo Y estar directamente Viviendo exactamente El momento Sobrevivir a trampas Encontrarte con personas Entablar De algún tipo De relación La verdad Que la peli Está muy heavy Bueno Algo también Que quería Que lo anoté Porque me encantó Una frase Que dice La enfermera No La señora Que se llama Holloway En la primera película Cuando se pudre Y ya no No quiere saber Más nada Dice Tenemos que salir De aquí Tenemos que volar El techo De esta cosa De esta cosa Y ahora Y ahora la pregunta Y lo más enloquecedor Que cuando dijo eso Me logró desesperar Yo dije De qué techo Estás hablando O sea No hay techo Hay todas puertas Arriba Abajo En todos lados Y eso Y eso me parece Que es lo más heavy Es cuando No No tenés Un fucking techo No tenés Una pared No es que hay una puerta Claramente Paredes No podés hacer nada Techo No podés hacer nada O en este caso Lo que sugiere la tipa Es romperlo Es salir por arriba Acá directamente Van a ver Puertas infinitas Que te van conduciendo Hacia ningún lugar Genial Loco Una genialidad Si Si no las vieron Las recomiendo Si las vieron Coméntenme Si les parece una mierda Traten de no spoilear Para los que no Las vieron Porque bueno Es una saga Que para mí Tirale no sé Para mí En un tomo En un manga del cubo Estaría espectacular Me cagaría de risa Con las trampas Por Dios Ya me estoy imaginando En manga del cubo Que buenísimo Que sería Pero bueno Gente Esto fue Mi recomendación Para mí es vital Si la pueden ver Es muy buena Es una saga Que no jode a nadie Que garpa Que suma Yo creo que suma A la vida Me gusta recomendar Películas que a mí Me coparon Que son del palo Que si te gusta Gantz Si te gusta Berserk Probablemente las disfrutes O que por ahí Escuchaste hablar de ellas Como a mí me había pasado Que escuché hablar En un tomo de Gantz Y que a veces las veía Para alquilar Pero me daba fiat Realmente me daba Bastante fiat Mirarlas Hasta que bueno Se dio esto De que Fabio Me la pasó Y dije Creo que me pasó Resident Evil 2 Y el cubo 2 Y la de Resident Evil Bueno Yo que sé Zafó Pero la del cubo Dije no Esta mierda Está bastante buena Y bueno Después creo que la 3 La compré Y la 1 La terminé viendo En internet Así que bueno La verdad que es una saga Que le tengo bastante Bastante cariño Y bastante apego No hay nada más Que decir Loco Nos estaremos viendo En el próximo El próximo video Que seguramente Es de Berserk Pero por una cuestión De que estoy a full Con lo que hay que Entregar en el profesorado Con el nuevo trabajo Imaginate que me propuse Esto de subir videos Todos los viernes Y ahora son las 3 de la mañana Un jueves Lo estoy haciendo Para no perder No pienso perder En el primer día De este desafío Pero bueno Lo voy a estar subiendo Y bueno Creo que Pese a que muchos Esperarán Che Puma Que vas a estar subiendo Videos que no son De Berserk Solamente por subir No loco Para un poco Obviamente A Berserk Le quiero poner Toda la onda Pero el cubo Es muy digna El cubo Es una cosa Confusa Pero muy disfrutable Y realmente Hace rato Quería hacer un podcast Dedicado a esta saga Pero me daba fieca Ver las películas Y ahora como que Me obligué a mirarlas Y dije Señor cubo Este requiem Es para usted Bueno gente Nos estamos viendo No sé En un directo En lo que dé O si no Nos vemos el próximo viernes Un abrazo No lo ves Puede ser Depende de ti Una palabra Basta Si quieres Seguir aquí Yo Sé Sé que lo puedo Entender Dime qué Dime qué Quieres y por qué No lo sé Ya no sé Te puedes temer Dime qué Dime qué Qué difícil de ayer Puedes ver Aunque sé Lo tarde que es